Y una vez que me devuelvas lo que es mío, yo sabré cómo oculta esta tristeza. ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro, deseo.